me toca chavales atentos porque esto es importante atentos al dibujo que va a ser increíble fijaos esto es muy complicado es muy complicado de dibujar pero que es esto ojo seguramente mira sólo puedo decir que va a salir un juego dentro de poquito es que es muy complicado macho es decir granjero es muy complicado que acertéis eso sinceramente porque muy muy difícil de dibujar son cinco letras vale que busca mosca mosca mata moscas mata mata dios pero no lo vais a acertar carro no el ejército de los hombres de paja a ver es complicado poca pues y haciendo más gente es ir yo pero que cual es que los que adivinar es un verbo una palabra un sustantivo vale imaginaos todos van con pistolas vale vale vamos ahí estamos willy si es que estamos sincronizados vale estaba clarísimo no a que siguen ya que tampoco se puede hacer mucho mejor me me ha ganado me ha ganado por la parte del juego amigo mío espera que igual fran si pongo esto y cada casualidad que sean tres como nosotros fran esto que es muy grande veo muy verde compañero están muy verde fran la mafia la mafia fran podía haber hecho aquí otra cosa pero somos tres así que venga siguiente a quien le toca vale willy willy estáis sincronizados estamos sincronizados atentos willy sin problema los móviles vamos a ver está clarísimo va a ser difíciles vale es difícil vale vale lo está complicando un poco esto requiere a lo que es alemán y vale atento que necesitamos ver su obra finalizada estoy flipando tío y esto aquí pues esto es el que espera espera es que esto esto es lo importante voy a hacerlo aquí más arriba puede ser cualquier cosa en plan es esto yo sé un lo que sea caballo o como como ostras chaval vale willy en serio fran no sé si 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 tiene lógica lo que está haciendo un poco es decir sí pero no es decir esto es lo importante y aquí hay gente que lo viene a ver es que estamos sincronizados también el willy y yo pues debe ser que sí porque yo es que esto no pero es que el de este aquí lo sincronizamos todo aquí lo sincronizamos pero 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 menos pero que es esto tío a ver ya por curiosidad a ver que leches es por sabes una escultura hay que decir que a mí se me ocurre cuando ha dicho que también puede ser un caballo o sea no me pregunte el porqué porque fray tiene en el pueblo un caballo escultor que dices madre mía una escultura eso willy es decir mira que hay forma de hacer esculturas podíais haber hecho un busto no cualquiera podíais hacer una escultura madre mía chaval y los niños que preguntan a los niños a ver atentos siento la escultura ostras fran atentos copiar copiar yo ya mejor dictar vale esto darnos alguna pista normal eeeeh no puedo no puede porque esta tan claro el dibujo que nos cuesta saber que hacer en el cole no entenderá vale eeeeh vale son chinos se sabe muy bien las matemáticas ¿que dices? ¿que dices? ¿que dices? ¿que dices? espérate espérate vale uno dormido y ahora uno abierto no no está dormido no es un chino iban bien antes es un chino que le está diciendo a otro hablando idioma eh eh traductor tactar eh vale cogiendo vamos vale 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 ostras agüita Frank cuidado que dice que está claro cuidado que dice que está claro eh Willy atento flipa chaval y miras que no está bien hecho yo que sé que no está bien hecho no está muy claro Frank no está muy claro pero vamos lo del chino sí que ha sido lo decisivo ¿como lo harías tú? hay varios sitios más continentes hablan eh que lo has dicho antes ya habría puesto hello en chino y otra cosa más y hola y hola no puedo poner letras oh pues en chino Frank en chino pero si son diferentes te las inventas es lo que he hecho madre mía pero esto en chino bueno a ver no está mal la verdad no está mal eh vale atentos esto es súper complicado pero bueno se puede se puede porque sabemos todos que es un bulto un súper pintor vale este es el típico tío ¿súper pintor? atentos tranquilos que hasta que no está acabado no sabréis como es mi obra de arte esto aquí y atentos a esto ¿otra pistola? ojo el creador de cosas pequeñas ahí va y esto mira que ha ido a putar mano Van Gogh tirar la tira mira el cesta la lámpara de los magos esto simplemente le hago la nariz para que quede más bonito vale ahí estamos ¿qué está haciendo? ¡Dios mío! vale entonces si esto es esto atentos y está lleno de puedes utilizar colores si quieres no, no hace falta pues mejor caer no a ver yo creo salir 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 no esto pulir uy 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 ¿cómo está el suelo? ¿cómo está el suelo? ¿cómo está el suelo? su vale vale oe estaba claro ¿no? clarísimo es un concepto que sí hombre a ver ¿cómo lo hubieses hecho? pues diferente la verdad pones una mesa que esté sucia y la otra que no ¡ojo! claro y vas a detectar que está sucia es que ¡ojo! uy vamos buenísim fran increíble no me aclaró vale y esto es lo importante increíble vale es vegeta que sale de aquí pus madre mía de verdad no puedes dibujarlo peor pero ¿qué es esto tío? un peor está muy mal dibujado vegeta está muy mal dibujado no está bien dibujado madre mía chaval no estás juntos rascándolos estoy flipando eh ha raspao que no importante que ha raspao gas y todo eso para hacer un tío venga se puede voy a gran pixel el mítico atentos el extraordinario una lengua un gato bueno 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 el gran pelo la princesa vale igual que una niña mimada al esperar al esperar que viene viene el círculo más perfecto ha hecho ahí ¿no? si maltrato el maltrato no el baile dos chicas amigas jugando se lanzan un puño al pecho un pene un cuchillo pene leche tío tío está muy claro tío le está cortando el pelo vamos madre mía chaval vale vale fran más o menos más o menos anda que también podías haber hecho unas tijeras sin más digo yo ¿no? es una tijera es que no se distingue que es una tijera fran bueno bueno Willy ya saques una tijera hijo mío y es una peluquera si la de seguridad es una peluquera le tenía que hacer él también tenía que hacer una tía ¿sabes? es una mujer vale 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 está bien está bien está bien aunque yo hubiese hecho unas tijeras así más ostras y que voy a ver si que cortar esas tijeras el pelo el pelo vale atentos esto uy 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 vale wow lo típico ¿vale? esto es complicado es que me han tocado cosas que agüita pero bueno es un pintor increíble vegeta pues sí que es verdad sí que es verdad sí que es verdad barras de pan bueno salchichas y ahora cambiamos de color para que detectéis un poquito bueno bueno se produce el cambio de color en la paleta calentar mmm mmm por ahí van los tiros vale y si quieres puedo hacer al típico niño que se va a morir uy ascuas as yo aquí un niño esto es un niño ¿vale? un niño un niño de sí pero lo importante es esto eh es decir y por qué no vale es un niño que está en una barbacoa y dice oh tengo hambre de unos as y todo lo demás asado as ah vale y estoy bebiendo además tío bueno chaval pero que obra de arte pero si esto es un goya tú esto lo ves y dices ostras asador uy a ver tío es decir es que tampoco se puede por favor que lo acierte a alguien Willy acierta a mi hijo mío no lo sé as si seguías dibujando no es que no puedo dibujar más es que no no esto es el dibujo no sé lo que es es asada as es esto atentos esto de aquí eso que es no sé vejera ha sido estufa es una estufa es una estufa que eso de toda la vida es una estufa ostras tío de verdad pero eso es una estufa alguien me diga que esto es una broma por favor no no es una estufa no una broma por favor no se habría dibujado una broma mo te podría dibujar una estufa vale broma aparte se viene se viene Fran pero eso es yo no Willy ah Willy mmm vale estate aquí lo vais a adivinar ostras sabéis que esto es un humano no? como? mmm vale ehhh pero no sé como cual es el nombre es decir ehh ehh una una central no? central atómica no 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 nuclear nuclear tampoco no 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 es obvio de esto pero claro es que pero a ver para que lo dibujas para que veáis así como lo que se hace aquí dentro mmm vale 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 a ver a ver a ver entra esto y aquí sale ehh yo que se esto ostras tío sí a ver aquí entran cosas y salen otras fabrica no ¡oh! el que es? vamos fabrica ojo 11 putos hay raspados y no lo he Es que tampoco se podía hacer mucho más Pero la ambulancia no la pillo Que ambulancia Vegeta que es un camión Pero si eso es una ambulancia de toda la vida Esto, en serio tío Pero si eso es una ambulancia Es que ha sido muy triste el dibujo ha sido lamentable Es que da toda la pena macho Pero toda la pena Pensé que estábamos conectados Conectados chaval por la ambulancia que te voy a enviar yo al hospital